Mi nombre es Vicente Grajera, me dedico a la forza del hierro, soy la cuarta generación en mi familia que se dedica a trabajar el hierro. Llevo desde los 16 años, aprendí el oficio en principio de mi padre. Luego con el tiempo fui desarrollando mis habilidades con nuevas técnicas que hay y demás. Y luego también he ido aprendiendo durante el resto de la vida con encuentros con otros maestros, ya que las posibilidades eran más de viajar, tanto de viajar como de hacer consultas externas y demás. Y nada, sigo aprendiendo el oficio a pesar de los años que tengo y, vamos a decir, el tiempo que me queda ya, que está un poquito limitado. Para la forja, como para cualquier oficio artesano, no hace falta ninguna habilidad concreta ni nada específico. Como en todo, alguien que te enseñe y pone mucha voluntad y mucho de tu parte y cogerle mucho cariño al oficio para poder desarrollarlo, tanto de manera manual manual como de manera creativa. Todo se aprende, la habilidad manual se aprende, la creatividad se aprende y la voluntad se tiene o no se tiene. Y la pasión y el amor por el oficio, que hay veces que hay que inculcárselo a, en este caso, al alumno que tiene, o hay veces que el alumno es el que te pide que le enseñes más y tiene ansia por aprender. De hecho, yo a mi edad todavía sigo aprendiendo de otros maestros mayores que yo y que tienen otras técnicas distintas a las que yo pueda aplicar. Cuando empezamos cualquier tipo de trabajo, bien sea de manera personal, que lo hacemos de manera personal para nosotros porque tenemos tiempo y queremos hacer una obra en concreto, bien sea para un cliente. Si es para un cliente, primero es una entrevista con el cliente, sabe qué gustos tiene, qué quiere, qué necesita y cuáles son sus preferencias. A partir de ahí, tanto si es para nosotros como si es para el cliente, necesitamos hacer un boceto, un proyecto, algo que ya nos vaya dando y que nos haga ver la luz de lo que queremos hacer. Seguidamente, ese boceto lo pasamos dibujando siempre a un tamaño, si es posible, real, real, que nos dé una perspectiva de lo que queremos hacer y nos ayude a elegir los materiales que vamos a necesitar para ponerlo en marcha y las técnicas que vamos a aplicar a la hora de hacer ese trabajo. Hacer pruebas y una vez resuelto, como si fuera una receta de cocina y tener todos los ingredientes preparados, pues empezar la elaboración y dedicarle, eso sí, todo el tiempo que necesite y más. Aunque sabemos de más, que si es para nosotros el tiempo no tiene importancia y si es para un cliente, los presupuestos sí no se nos aplican a la hora de aplicar esos tiempos, lo cual los trabajos suelen acabarse de una manera diferente para un concepto o para otro. En este oficio, como cualquier oficio artesano, cualquier arte que conozcamos, ya no vamos a hablar de artesanía solo, sino de arte, el tiempo que necesitamos para aprender es toda la vida. Empezamos aprendiendo a manejar las herramientas, empezamos aprendiendo a conocer los materiales, empezamos aprendiendo a aplicar algunas técnicas que nos van enseñando, pero se trata de un proceso de aprendizaje continuo. ¿Continuo por qué? Porque las necesidades van cambiando, los gustos van cambiando, los materiales incluso, aunque parezcan los mismos, van cambiando el comportamiento que tienen. Entonces vamos a necesitar un aprendizaje continuo. Para empezar el oficio, yo pienso que aproximadamente con una persona que coja y con un poquito de voluntad, con tres, cuatro o cinco meses que estemos enseñándole, puede empezar a desarrollar ya con cierta calidad el oficio. Luego a partir de ahí, vuelvo a repetir, yo sigo aprendiendo todavía y creo que no terminaré y no terminaré de aprender. Para el desarrollo del oficio es imprescindible, primero, está el aprender de otra persona. Siempre hay alguien que va a saber más que nosotros, que nos puede enseñar y tenemos que aprovecharnos de ello. Luego, por otra parte, está el aprender tú, el desarrollar tú, con las técnicas que has aprendido, buscar variaciones, buscar otras maneras de aplicarlas, investigar. Pero siempre, 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 yo lo diré, habrá alguien que sepa más que nosotros. Nosotros podemos hacer un clavo de una manera y habrá alguien en la otra punta del mundo que lo haga de una manera totalmente distinta con el mismo resultado. Lo mismo la técnica que yo utilizo es la buena o lo mismo la que utiliza él es la mejor. Con lo cual, vamos a aprender siempre de esa persona. Dejarnos influenciar mucho, dejarnos influenciar mucho y coger la parte que a nosotros nos interese y que nosotros veamos que podamos desarrollar y que es nuestro beneficio. El empezar con mi padre fue fundamental. Yo no tenía ni idea ni del trabajo, no lo quería porque la verdad yo no quería ni el oficio, pero en aquella fecha o era estudiar o era lo que había, los estudios los quería menos todavía. Entonces, empecé con él de una manera de decir, bueno, si es lo que hay, es lo que hay. Tuvo la habilidad, tuvo la habilidad y tuvo la santa paciencia de despertar en mí una curiosidad y un amor por el oficio que yo no esperaba nunca. Y con mucha paciencia y mucha habilidad me fue entrando, me fue entrando hasta que yo empecé a desarrollar por mi cuenta, vamos a decir, y aprendiendo y cogiéndole amor al oficio. Cuando me hablo de despertarme el amor al oficio, me refiero a que no vas al taller a desarrollar un trabajo en concreto que te dicen. Vas al taller, desarrollas ese trabajo y te preocupas por mejorar ese trabajo. Y cuando ves los resultados y ves que has conseguido cambiar ciertas cosas, aplicar un diseño nuevo, evolucionar en cierta medida, ves la satisfacción del cliente, ves, te das cuenta de que eso es lo tuyo, de que eso es lo que te gusta y de que es lo que te llena. No llegas y tipo trabajador, vamos a decir, llego, doy mis ocho horas, hago el trabajo que me encomiendan, lo termino mejor o peor, pero lo termino, me voy a mi casa y se acabó. Cuando se te hacen las horas cortas, cuando los días no son suficientes, cuando haces, deshaces y vuelves a hacer hasta que te llena y cuando ves el resultado y ese resultado es el que tú buscabas. En llegar a trabajar de una manera natural, tranquila, distendida, que te frullan las ideas muchas veces solas, pues puedes tardar aproximadamente entre uno y tres años, ya depende de la habilidad de cada persona y del amor que tengas a ese oficio. Pero vamos, yo calculo que entre uno y tres años te sueltas y ya das rienda suelta, ya pierdes el miedo a que algo salga mal, ya pierdes el miedo a que algo se rompa, ya pierdes el miedo a que, bueno, si se rompe lo puedo volver a hacer otra vez y sobre todo ahí evolucionando. La parte creativa yo diría que es más de un 70%, más de un 70% porque la parte técnica se aprende, se aprende. La creativa ya una parte se aprende pero otra se desarrolla. Entonces yo las técnicas las puedo aprender todas, de este maestro, del otro, del otro, del otro, de cosas que veo y puedo ir averiguando. La parte creativa te pueden enseñar a utilizar un poquito la creatividad, pero en realidad la tienes que desarrollar tú y saber mirar con otros ojos ciertas cosas, bien la naturaleza, bien los animales, bien una figura, una forma en las nubes y saber sacar de ahí algo que tú puedes aplicar en tu oficio. El comenzar en este oficio, cualquier oficio artesano, en parte unas veces a mí me ocurrió me ocurrió que fueron las circunstancias, las circunstancias porque era lo que había en mi casa. Y luego, vuelvo a repetir otra vez, como dije antes, mi padre supo despertar el amor en mí por el oficio. Yo apostaría hoy por el oficio más que cuando yo empecé. Apostaría hoy porque hoy que estamos en un mundo donde todo es prefabricado, donde todo va de aquella manera en esta línea y es lo que hay y no hay más y todo viene de... ...sabemos de dónde viene. Creo que el artesano tiene más posibilidades que tenía antes. ¿Por qué? Tenemos un mercado mucho más abierto, tenemos mucha más gente y tenemos la posibilidad de que el trabajo artesano se puede personalizar. Esa parte es la más importante que tiene la artesanía y que cada trabajo, cualquier trabajo, lo podemos personalizar a gusto, forma y capricho del cliente. Y esa parte la tenemos que explotar. ¿Dedicarnos a ello? Yo lo aconsejo, lo aconsejo totalmente. Siempre cuando, para este oficio, como para, vuelvo a repetir, artesanía, arte, hay que ser muy autodisciplinado. Autodisciplinado quiere decir que eres tu propio jefe, eres tu propio dueño, pero tienes que saber controlar tanto los tiempos, el querer aprender, el querer hacer, el querer personalizar, el querer conocer al cliente, muchas partes que son las que te llenan luego, las que te dan al final. Y, sobre todo, vuelvo a repetir, el poder personalizar. Hoy estamos en un mundo muy globalizado, que en cierta medida es bueno, pero en un mundo donde nos lo sirven todo en bandeja, todo hecho, todo aquí, y esto es lo que hay, estos blancos, estos negros, estos verdes, este amarillo, elige, pero es lo que hay. Y nosotros podemos coger y decir, no, vamos a ver el verde con el amarillo, con el blanco. Y si te gusta ese color, lo demos, y si no, le demos otro, y personalizamos. Esa es la parte más importante que tiene la artesanía, es la que debe explotar el artesano, es aprovechar que el mercado es enorme, que el mercado es muy grande, y hay clientes para todo. Y hay un cliente que busca al artesano, y esa parte la tenemos que aprovechar sí o sí. Como modo de vida, perfecto, como modo de vida, perfecto. Eres tu propio jefe, depende de tu trabajo, depende de tu horario, eres creativo, si te llena lo que haces, qué más vas a pedir, si haces una cosa que te guste y te pagan por ella, no solamente son los cantantes y los artistas, estamos los artesanos también, que podemos hacerlo. O sea, que yo, vivir de ello, yo lo he hecho toda mi vida, con dificultades en algunos momentos, claro, por supuesto, como todo en la vida, pero el resultado final, totalmente satisfactorio. Gracias.